¿Qué tal empresarios productores? Les habla con mucho gusto el ingeniero Diego García Yala. Y el día de hoy quiero tomar un tema muy importante acerca de la resistencia que pueden tener ciertos insectos por la aplicación constante de un insecticida en diferentes ciclos de cultivo. En primer lugar vamos a definir lo que es la resistencia. La resistencia es la aparición de tolerancia a un insecticida a ciertas dosis por parte de una población. Esto quiere decir que en un rango normal del insecticida este producto debe de eliminar a la mayoría de la población. Sin embargo aquellos individuos que por diversas circunstancias, por una mala aplicación, por una mala cobertura lograron resistir la aplicación del insecticida pueden llegar a reproducirse y heredar esa característica a su descendencia. En el caso de una plaga bastante importante en cultivos bajo invernadero y también al aire libre es el complejo de mosca blanca. La mosca blanca, o el complejo de mosca blanca perdón, está conformado por Trialeroides vaporuriarum, por Bemisia tabasi y por Bemisia argentifoli. Estas importantes plagas lo que realizan a los hospederos es que succionan toda la savia que es rica en aminoácidos y en azúcares y además un daño indirecto es que provocan la transmisión de virosis principalmente de los begomovirus. Empresarios productores, vamos a hacer mención de algunos de los insecticidas de los que se tiene reportado resistencia por parte del complejo de mosca blanca, entre los que se encuentran endosulfán, un insecticida ya descontinuado, acetamiprid, tiametoxam e imidacoprid, de los considerados neonicotinoides. Son importantes mencionar que la resistencia solamente se debe de considerar como tal cuando se realizan estudios de laboratorio o cuando tenemos la plena certeza de que en un cultivo o en una área determinada se ha aplicado el mismo modo de acción por el cual los insectos pueden desarrollar resistencia y considerar que por la habilidad que tiene el complejo de mosca blanca de una reproducción bastante acelerada debido a las condiciones de temperatura es junto con los lepidópteros, los insectos que más reportes tienen de desarrollo de resistencia. Con esto, empresarios productores, les dejamos con esta importante información. Realizando un resumen, el complejo de mosca blanca está conformado por tres especies, las cuales son transmisoras de virus y tienen resistencia a los insecticidas neonicotinoides y algunos descontinuados precisamente sufrieron esa acción porque los individuos ya eran resistentes. Se despide de ustedes el ingeniero Diego García Yala y les recuerdo que juntos somos la Fuerza del Campo de México.